No, 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 Mayday, 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 dispara, dispara, no, Dios mío, esto es un infierno, no, no, no. Hola chicos y chicas, ¿qué tal, cómo estáis? Soy OutConsumer y esto es mi setup. ¿Qué coño estoy haciendo? Pues lo vais a ver ahora, aquí lo tenemos, estoy jugando con el mando este tan chulo del juego de Damage Incorporated, vamos a pararlo. Bueno, esto como decía es mi setup, os voy a enseñar un poco donde juego, mi célebre nueva habitación de videojuegos y bueno, para eso vamos a pasar a la otra vista, ahí está. Vale, pues aquí la tenéis, esto es evidentemente mi televisor, estupendo, el mejor del mercado, Samsung, luego me pagáis lo que me tenéis que pagar. Aquí tengo mis dos consolas, la Xbox con su mando, la Play con sus dos mandos chulapones. Lo tengo todo conectado, aquí lo veis a la capturadora del gato, por componentes por detrás llega la Play y por HDMI llega la Xbox, luego sale por HDMI para el televisor y ahí lo puedo ver las dos consolas sin tener que cambiar cables y por USB llega hasta el ordenador con lo cual puedo grabar las partidas. Luego como headset utilizo estos Triton tan chulos, que también evidentemente funcionan, ahora lo tengo conectado por cable óptico y por USB a la Play, pero también lo puedo conectar al Xbox e incluso al ordenador sin problema. Luego utilizo estos Cibor, muy chulos, que sirven, los utilizo para escuchar música y todo eso, nada especial o para el ordenador, pero no uso el micro ni nada, ¿de acuerdo? Esto evidentemente es una pijada, solo lo uso para jugar a este juego, para nada más. El mando de la tele, espectacular, mando de última generación. Aquí tenéis mi modem. ¡Se está viendo la contraseña! Aquí tenéis mi modem de Jastel, estupendo, mi ordenador, que ya lo conocéis. Mi ratón, que es estupendo pero no funciona bien para Mac. El micro famoso, el Snowball de Blue, que está aquí medio caído. Lo tengo también conectado siempre al ordenador. La peor impresora del mercado, sobre todo nunca compréis la más barata. No, vamos a quedarnos la más barata, si da igual. Bueno, una mierda. Luego tengo aquí un ordenador. ¡Dios mío, tiene un PC! ¡Dios mío, tiene un PC! Aquí, publicidad gratuita de Ilustrum. ¡Tiene un PC! Tranquilos, chicos, tranquilos. Ahí tengo Linux, no tengo Windows, así que no pasa nada. Este es un calendario del que estoy muy orgulloso, con fotos mías de Estados Unidos, de viaje a Estados Unidos. Entonces, aquí tengo mi calendario. ¡Je! Aire acondicionado, estupendo. Esta foto, que la tenemos aquí, la hice yo también en la Bretaña francesa. Esto es Saint-Mélo, un pueblo fantástico. Y aquí tenemos esta panorámica. Bueno, como veis, la habitación tiene este color gris, que lo elegí yo a propósito, porque me da mucha calma, aunque parezca una tontería de tener que estar aquí todo el día para trabajar y para jugar. Pues si pongo aquí un rojo, duro dos días y me suicido. Así que puse este gris, que la verdad es que da mucha tranquilidad y mucha calma. No hay muchos reflejos raros. Luego vamos aquí a mi estantería. Mi taquilla. Aquí guardo. Fijaros qué bonito. ¡Ah! Se ha suicidado. Aquí guardo mis juegos de Xbox. De Xbox, ahí lo tenéis. También uno de PC que tenía, de los Sims, hace tiempo. El Claptrap. ¡Wow! Claptrap. Estupendo. Aquí tenemos a Max Payne. Aquí tenemos a Darth Vader. Es el rincón de los malos. Luego aquí tengo todos mis juegos de PlayStation 3, que hay unos cuantos. Ahí lo veis y por detrás también. Aquí tengo, atención, porque este ordenador, este disco duro es muy importante. Aquí está todo mi canal de YouTube. Todos mis vídeos. Todo, 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 todo está aquí puesto. Espero que no se me rompa nunca. Cables a piñón. Más cables a piñón. Papeles, el cofre del tesoro. Y aquí, atención, mis juegos de Xbox, pero de la anterior, no la 360, sino la anterior, que la tengo aquí. A ver si algún día me animo a hacerlo, porque esta fue realmente la primera consola, aparte de la Sega Mega Drive que tuve antes, pues esta fue mi primera consola. Así que bueno, esto ha sido todo. Como veis, fijaros qué bonito, como tengo un parque. Mira, mira, mira. Oh, no pongo más, que luego la gente dice, ¿dónde vives? Aquí tengo unos, bueno, unas tabletas para poder leer cosas. Como veis, no pongo nada. Pero tengo chapas de Borderlands, que está muy bien. Tengo que colocar un cuadro. Y aquí realmente tengo que poner cosas, porque tiene que ir a una estantería y todo, pero bueno, no, no le he puesto aún. Y por eso escucháis eco o reverberancia cuando hablo en el micro. Y esta es mi silla estupenda. Así que bueno, esto es todo. Dejad en los comentarios si queréis que haga un workflow, o sea, un vídeo explicando cómo son todos los pasos para hacer un vídeo, porque eso ha cambiado mucho desde que hice el último, que fue el especial 10.000, o sea, que ha cambiado mucho. Decidme si lo queréis y lo hago cuando pueda. Ah, y muy importante, tenéis que ver la nueva cámara con la que estoy grabando. A ver si podéis verla. No, no, no. ¿Cómo? No, no. Claro, bueno, no podéis verla porque, claro. A ver si con el reflejo... Ahí está. ¡Mira! ¡Mira qué bonita! ¡Parece un alien! ¡Parece un alien! Bueno, en fin, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo, que ya veis dónde juego el setup. Y ahora os voy a dejar una pequeña secuencia de fotos de cómo empezó, porque esto antes era la habitación de un niño que vivía aquí feliz y no sabía lo que iba a pasar. Y ahora pues ha acabado siendo esto. Así que hasta luego. ¡Adiós! ¡Muchas y terminabas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!